¿Fue contra él o un ataque circunstancial? No, 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 si fue contra él, pero todavía no tenemos un modelo establecido. Esto fue a la noche y ya estamos trabajando. ¿A mí amenazas Pérez? Estamos trabajando, no tengo información más que esa que ustedes conocen. Fiscal, ayer se dio el traslado de varias personas privadas de la libertad, de los Cerezos de Aquiles, Ardán y Ciudad Juárez. Hoy también. Hoy también va a haber otro traslado. Ya se dio. ¿De cuántas personas? ¿Cuántas? 64 mujeres. ¿De aquí del Cerezo 3? De los dos Cerezos. ¿Y se prevé que vaya a haber más traslados durante lo que va del año? No, no le puedo decir. ¿Y a dónde fueron trasladadas estas mujeres, señor fiscal? No tengo el dato exacto ahorita de qué penales, pero ahorita no está en los pasos. Sí, también federales. ¿A qué se debe esta estrategia? Son 64 y 104, 168. ¿A qué se debe esta estrategia? Posiblemente podamos tener algunos más, pero todavía no puedo confirmar. Detallado. ¿A qué se debe esta estrategia de tratar de...? Bueno, es parte de los trabajos que estamos haciendo para eliminar la subreporación y controlar también los penales. Como les he dicho anteriormente, los perfiles que se decidió o que nos aprobaron los grupos para poder mandar y trasladar a ciertos PPLs es precisamente derivado de las situaciones que nos han sucedido en los últimos meses y que estamos vigilando y que estamos cuidando y que estamos tratando de erradicar los actos delictivos que se generan en los casos. ¿Hay líderes criminales que fueron trasladados entre ellos? Sí, sí, sí. ¿Nos podría decir quiénes? ¿Se han presentado recursos de garros por parte de las personas que fueron trasladadas? ¿Amparos? En algunos casos se presentaron amparos y por eso precisamente, por eso no puedo decirlo porque los presentes se amparan, pero estuvimos esperando...